En ti ya no es lo mismo como el amor de ayer De lo tuyo conmigo no puedo comprender Quiero saber con que fin aborreces mi amor Y tu bien sabes que en mi no existe otro amor Oye tu no puedes olvidarme no Porque no hay quien te quiera como yo Nadie mas sabe lo de los dos Y porque ahora quieren matar ese amor Ese amor, ese amor, ese amor Ese amor, ese amor, ese amor, ese amor, ese amor, amor, amor En ti ya no es lo mismo como el amor de ayer De lo tuyo conmigo no puedo comprender Quiero saber con que fin aborreces mi amor Y tu bien sabes que en mi no existe otro amor Oye tu no puedes olvidarme no Porque no hay quien te quiera como yo Nadie mas sabe lo de los dos Y porque ahora quieren matar ese amor Ese amor, ese amor, ese amor, ese amor Ese amor, ese amor, ese amor, ese amor Amor, amor Música 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 Música